La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Hay mucha gente en la iglesia y ya salen de rezar Cuando salen a la calle se ponen a monurar Este mundo está cambiado, el amor no va de ya Todo lo que hay es guerra y no hay felicidad Música Por el frente son buenos contigo, por el trate de las puñalas Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Qué mala lengua tiene la gente en esta vida, cámara Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Y ahora con ustedes, Mr. Viente Música 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 Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Que el frente son buenos contigo, por el trate de las puñalas Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz El mundo, el mundo, el mundo se va a acabar Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz Ay, qué mundo, sin amor no habrá la paz